Efectivamente, venimos trabajando en este proyecto ya desde hace prácticamente un año, cuando trabajamos para coronar felizmente a Nacho Torres como senador de la provincia de Chubut. Así que desde ahí para acá no hemos parado prácticamente de trabajar en este grupo y bueno, de ahí surgió la idea de llevarme a mí como precandidato a la Intendencia de Trevely por Cambiemos. Cambiemos en Trevely, bueno, como en distintos lugares de nuestra provincia también, lo componen gente de distintos sectores como es el radicalismo, el pro, el perolismo federal, el chusoto. Bueno, en este grupo que hemos conformado ya hace algún tiempo es donde estamos trabajando y me han designado a mí como precandidato a la Intendencia de Trevely. ¿Sostienen ustedes la alianza de las últimas elecciones a esta parte? Sí, por supuesto, la ratificamos, por lo menos para Trevely, vos ves que hay distintas diferencias y formas en la provincia como en la Nación también, pero para Trevely ratificamos esta alianza. Es un compromiso que hemos asumido y espero que lo podamos cumplir. Desde la Unión Cívica Radical se propone a la doctora Garrido, ¿hay acuerdos? ¿Van a ir internas? ¿Cómo se define dentro de esta alianza? Sí, efectivamente, el radicalismo de Trevely lleva a Adriana Garrido como candidata. De hecho, hemos hablado con ella y hemos tomado un compromiso ante Nacho Torres y Edith Terensi, donde vamos a trabajar en forma conjunta y en los próximos días o meses, quien mejor esté posicionado va a ser el candidato definitivo e intendente por Trevely y el que no lo acompañará. Pero la idea es no llegar a ninguna interna. ¿Cómo se logra la unidad? ¿Y cómo están a nivel local? Entendiendo que a nivel provincial se dieron varias situaciones en las que han quedado muchas heridas entre el referente político más importante del PRO y los referentes de la Unión Cívica Radical. Sí, la unidad se logra, creo yo, dejando de rosquear, que es un hábito de los políticos, y trabajando en temas que le preocupan a la sociedad. Cuando vos trabajás y planteás los temas que la sociedad necesita que tengan soluciones, es mucho más fácil hacer alianzas porque, en definitiva, los problemas son prácticamente los mismos para evaluar y para darle solución para todos los candidatos. Así que en eso estamos nosotros.